En la tierra paraguaya Es guerrero y es soldado, caballero y noble jefe Del ejército que es pueblo, de la tierra guaratí De la patria redimida, que es el general Estruéster Corazón de noble causa, tiene en él su paladín Con permiso noble jefe, yo le rindo a su coraje El mejor de mis saludos al custodio de la paz Y en mi voz emocionada, y en la flor de mi cordaje Yo soy un soldado jefe de este nuevo Paraguay Soy soldado de la patria, que recorre los caminos Como te llevo en el alma, la sagrada tricolor Como ejemplo de la causa, lo veneno y lo bendigo Bravo general Estruéster, paladín de la nación Valiente guerrero, de tempranacero, diverso del viento Encanto de paz, cantar de victoria, que lleva el mensaje En este homenaje al gran general Cantar de victoria, que lleva el mensaje En este homenaje al gran general En este homenaje al gran general ¡Suscríbete al canal! 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 De felices hay votar, a ningún que llevo y juve Topo en tanto y voto en tupe, todo ya ya y me dejo ver Te envío estas estrofas, encanto para ti Pues sueño en tenerte muy cerca ya de mí Las horas de tu ausencia entonces borraré Y así sellar mi cielo, nuestra ilusión feliz Nunca más volveré Sentirme ya distante de tu dulce querer Entonces ya mi vida tan solo no estaré Te envío estas estrofas, encanto para ti Pues sueño en tenerte muy cerca ya de mí Las horas de tu ausencia entonces borraré Y así sellar mi cielo, nuestra ilusión feliz Nunca más volveré Sentirme ya distante de tu dulce querer Entonces ya mi vida tan solo no estaré Amor Si un día te dijera que he llorado Y viera que tu amor me destrozó Tú nunca, 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 nunca hagas caso La gente nada sabe qué pasó Si tú alguna vez me encontraras Por aspecto de infeliz Feliz, ¿recuerdas que en mi ruido, culpable yo soy de vivir así? Feliz, vivía en pobreza, soñando que algún día tú volvieras junto a mí, muy junto a mí. Feliz, la muerte no me importa si mi vida no tiene ningún valor para mí. Feliz, yo, yo, yo me lo he buscado, culpable yo soy de vivir así. Y recuerdas que el tiempo ha transcurrido, la gente nada sabe qué pasó. Feliz, yo, yo, yo me lo he buscado, culpable yo soy de vivir así. La muerte no me importa si mi vida no tiene ningún valor para mí. Yo, yo, yo me lo he buscado, culpable yo soy de vivir así. Y recuerdas que el tiempo ha transcurrido, la gente nada sabe qué pasó. Yo, 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 yo me lo he buscado, culpable yo soy de vivir así. La muerte no me importa si mi vida no tiene ningún lugar para mí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!